Aquel instante en que te conocí Siento que algo brilló en mi corazón Un sentimiento tan inocente Mis pensamientos van perdiendo el control Me enamoré de esa sencillez De aquellas frases de lo más normal Cada vez que pienso yo en ti Siento que estoy a punto de llorar El amor trajo soledad Sin tu presencia ahora siento soledad Cada tristeza y alegría que por dentro siento Dejar un hueco en un sueño sin final El amor trajo soledad Pero sé que algún día conmigo estarás Y que tú puedas abrazarme tan fuertemente Yo quiero que conmigo siempre tú estés Justo a tu lado me encuentre Y ya es costumbre para mí esperar No te das cuenta de lo que siento Mis pensamientos van perdiendo el control Enamorada no sé qué hacer Yo sé que el amor es de verdad Cada vez que pienso yo en ti Siento que algo duele dentro de mí Ahora baby, baby, baby amor Ya me lo pido vuelve Baby, 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 amor Cuando deseo poder escapar De esta oscuridad Te busco muy dentro de mi corazón Ahora baby, baby, amor El llanto me atrapa y te quiero alcanzar Te quiero alcanzar Pero no puedo ser más fuerte Sonriendo siempre Yo quiero que conmigo siempre tú estés He ocultado estas lágrimas Solo tú haces que vuelva a sonreír Estar junto a ti Estar siempre así Siempre lo desearé El amor trajo soledad Sin tu presencia ahora siento soledad Cada tristeza y alegría que por dentro siento Dejan un hueco en un sueño sin fin El amor trajo soledad Pero sé que algún día conmigo tú estaré Y que tú puedas abrazarme tan fuertemente Yo quiero que conmigo siempre tú estés Yo quiero que conmigo siempre tú estés Y que tú puedas abrazarme tan fuertemente Y que tú puedas abrazarme tan fuertemente Y que tú puedas abrazarme tan fuertemente